Quiero ver la lluvia caer y sentir tu cuerpo a ver, poder caminar Caminar entre las sombras, navegar sobre las olas y perder el miedo a querer La vida es un juego difícil de jugar, tu ganas o tu pierdes con un sueño sin final Porque es así, porque es así, porque no puedo resistir Será porque quiero ver la lluvia caer y sentir tu cuerpo a la vez, poder caminar Caminar entre las sombras, navegar sobre las olas y perder el miedo a querer Tener que olvidar y llorar nunca más, intentar no caer No caer entre tus brazos porque es así, porque no puedo resistir Será porque quiero ver la lluvia caer y sentir tu cuerpo a la vez, poder caminar Caminar entre las sombras, navegar sobre las olas y perder el miedo a querer Quiero ver la lluvia caer y sentir tu cuerpo a la vez, poder caminar Caminar, caminar entre las sombras, navegar sobre las olas y perder el miedo a querer Caminar, caminar entre las sombras, navegar sobre las olas y perder el miedo a querer Gracias por ver el video.